El presidente de la República ha promulgado hoy día esta nueva normativa, ¿no es cierto?, el derecho a la jornada laboral de 40 horas como máximo. Esto incluye a trabajadores y trabajadoras que son regidos por el Código del Trabajo. Bien por ello es una larga, ¿no es cierto?, demanda, una antigua demanda, una larga lucha de los trabajadores y trabajadoras chilenas por tener derecho a una jornada laboral más corta, más tiempo para la familia, más tiempo para el descanso, la recreación, para culturizarse, etc. Pero no estamos incluidos los profesores y profesores, tampoco los funcionarios y funcionarias públicas. Esto es muy injusto, porque todas las razones que se entregan para dar este beneficio, dar una cierta mejor calidad de vida a los trabajadores y trabajadoras, todo eso también son necesidades que nosotros tenemos como profesoras y profesores. También queremos más tiempo para nuestra familia, también queremos más tiempo para el descanso, para la recreación, para practicar deporte, para ir al cine, para culturizarse, para hacer lo que cada uno quiera como un derecho. Y sin embargo no fuimos incluidos, a pesar de que había un compromiso, por lo menos en agosto de 2022 el directorio nacional informó en su página web que había recibido un llamado de parte del gobierno para señalarle que en la negociación del sector público del año 2022 se incluiría también este tema de las 40 horas, cosa que no se cumplió. Cosa que no se cumplió. Entonces yo creo que ahora hay que levantar la voz con fuerza para exigir que también seamos incluidos, porque ¿por qué no? ¿Por qué no los funcionarios y funcionarias públicas? ¿Por qué no profesores y profesoras, funcionarios municipales, etc.? ¿Por qué no? Si tenemos las mismas necesidades que tiene el resto de los trabajadores y trabajadoras. También, también tenemos que tener derecho a conquistar mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo. Y yo quiero decir además que por supuesto esto tiene que ser, si se llega a las 40 horas, que es lo que tenemos que demandar con fuerza, esto tiene que ser sin rebaja de salario, tal como es ahora para los trabajadores del sector público, porque no tendría ninguna gracia que se estableciera un máximo de 40 horas, pero eso significara mantener el mismo valor y por lo tanto rebaja de sueldos. No. Tal como ocurrió con los trabajadores que rigen el código laboral, tiene que ser rebaja de horario para tener más tiempo para la familia, más tiempo para el descanso, pero manteniendo el mismo sueldo. Esa demanda hay que levantarla con fuerza. Y yo quiero ver a nuestros gremios del sector público, a nuestro colegio de profesoras y profesores y también a los demás gremios levantando con fuerza esto y exigiendo al gobierno que cumpla su compromiso de incluir también al profesorado y funcionario y funcionarios públicos en este beneficio.